Música Música de oro los mayas de oro con ustedes los señores mayas de oro ahora sí qué bonito paso eso lo vamos a ver el Quintín Marú también y estamos a la copa de chicas chineros y sus lindas y mamacitas desde la cumbre de Lima hoy también queremos saludar a Don Marcial Choque Castillo un saludo para él para Don Marcial vamos Don Marcial como caballera eso vamos con exalta 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 así es así que Champito Valle lo analiza la banda con esa alegría con esa fuerza ¡Gracias! 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 ¡Los mayas de oro! ¡Cómo ustedes! ¡Los señores mayas de oro! ¡Gracias! Ahora sí, qué bonito pasó, qué bonito, qué bonito, sí, los voy a llorar, porque creías, creías que no te vamos a gustar, pero te encantamos, los voy a llorar. Gracias a nuestra querida pasante de la gestión del 2021-1994, Sala Señora Exalta Castillo Choque, el estado de Exalta, haciendo siempre lo posible para que estén presentes la industria de los hermanos Fernández y Chupín. Es alegría, con esa fuerza, con los autoridades de Cantón Charaqui, provincia de Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Lavanta Bayans de Oro! Y si nos vamos a un tindin marino también, ¿no? Y estamos a la copia de chicas chineros de sus lindas y visitas Desde la cumbre del Iman Hoy también queremos saludar a don Marcial Choque Castillo Un saludo para él, para don Marcial Vamos don Marcial, vamos caballera Vamos don Exalta, vamos don Exalta, vamos a 9 ¡Eso es el saludo, señores! Así es, aquí todo el negro analiza la banda Con esa alegría, con esa fuerza Que caracteriza a cantor de Chiara Guerreiro ¡Gracias! 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 ¡Ahí está, señores! Así se hace sentir con su chalaje para todos ustedes, con mucho brillo, con esa alegría, con ese noticiasmo. ¡Ahí está! ¡Ahí están los bloques, señores! ¡Ahí están los bloques del canto Chalato, señores! ¡El bloques Plano Mayor! ¡Ahí está, señores! ¡Plano Mayor, los bloques Chachis! ¡Vamos, señores, con esa fuerza! ¿Qué ha pasado? ¡Fuera! ¡Fuera, sí! Así es lo que han dicho. ¡Ah, no! ¡Habían sido Chachachis! ¡Perdón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, escuchen! ¡A veré que me van a disculpar! ¡Ja, ja, ja! ¡Achachachis! ¡Ahí está! ¡Eso, señores! ¡Vamos! ¡Gracias a la exulta! ¡Gracias a la exulta! ¡Y a todos los familiares Castillo y los familiares Chocke! ¡Más alegría! ¡Eso, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la confianza! ¡De los hermanos Fernández presente! ¡Sonido propio! ¡Pantalla propio! ¡Generología propio! ¡Escenario propio! ¡La industria! ¡Y también por si acaso los integrantes son propios! ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más alegría! ¡Odicen! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Es alegría, esa alegría, con esa fuerza! ¡Fuerza! ¡A todas las autoridades! presentes que llevo hoy para alegrar los seres los carnavales con esa alegría de este límite para todos los cereales y el aquí ¡Eso, señores! 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 Con Marias de oro, Marias de oro te hace gusto. Marias de oro... Me refiere a mi chulita, Marias de oro, Marias... Aquí, estos señores, esos originales de Marias de oro, claro que sí, señores. Ya se salen de arriba, por si acaso. Arriba, señores, ¿cómo se mueve, cómo se mueve? ¡Eso! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Chulachulemos! Con este pasito, el pasito más genuado. Con este pasito, el pasito más coqueto. A ver, ¿qué les caracteriza bien a los chuleros? A ver. Coqueteas hermano, coqueteas. ¿En serio estás hoy? A ver. Esa coqueteadita de los chulachuleros, vamos. Mueve el hombrito, mueve el pacerito. Mueve lo que sea, pero move al mano. Así, así. ¡Vamos! ¡Qué alegría, señor! Y las lindas cholitas, ¿cómo se bailan? Hay que dar vueltas como tronco, por si acaso. ¡Vamos, tibetón! ¡Muchas gracias! ¡Horny! ¡Horny, que me impacte el serrón, che! ¡Vale, me cuesta hablar! ¡Tiquitito, pero poderoso! ¿Cómo se va la cholita? ¡Vamos, pues mamacita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con cara de años de estudio! ¿Qué ha pasado? ¡Ya me has mirado, yo, padre! ¡Eso! ¡Gracias, vale! ¡Vamos, tibetón! ¡Horny, que me ha hecho un choque! ¡Y exalta, casi! ¡Pero que me ha hecho un choque! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Estamos locos, señores! ¡Hemos pesado! ¡Vamos, vamos, linda gente! ¡Vamos, señores! ¡Adiós! ¡Gracias por acompañarnos al Injustice de Museo de los Fernández! ¡Gracias por el Marcelito! ¡Vamos, señor! ¡Adiós! 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 ¡Adi Vamos a ver las chulitas, solteritas, ahí están bailando Para mí la mayorcita por si acaso ya En esa alegría ahí está el pasito pues Por si acaso ahí está el baile El baile ántimo Gracias, doña Exalta, doña Exalta Castillo Choque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanten la mano Por favor, cantadito ¿Cómo dice? Yo quiero bailar contigo aunque tengas mucho amor Yo quiero bailar contigo aunque tengas mucho amor Linda paseñita, cuando yo me vaya No voy a querer todo conmigo Linda paseñita, cuando yo me vaya No quiero con las calles Lo Tele called Y yo como dice Mi Canizán Y es quien sea Primero que paseñita En esa alegría Tranquo, se lo que nos esforzando Por favor Mero Mero ¡Gracias! ¡Ahí están las fiestas, señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, alegría! ¡Gracias, alegría, chute! ¡Ese chute muy grande! ¡Ese chute aquí! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! El guía, por eso que es el guía y el capo. El guía es... ¡Scuta Bad Bunny! ¡Ahí está! ¡Ese alegría, vamos! ¿No te notas de un pito más grande, hermano? ¡Qué ha pasado! ¡Ese alegría, vamos! ¡Cantamos con más fuerza! ¡Cuando yo me vaya, no quiero verte yo! ¡Ay! ¡Estamos allá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuando yo me vaya, no quiero verte yo! ¡Gracias, señoras y señores! 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 Que bonito, sinceramente, está bien, 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 señor. ¿Qué ha empezado a hablar de ese momento? Estamos cortando el video con la linda chorita que tienes, hermanos. Vamos, vamos. Coquete más, pues, coquete más. Arriba, arriba, señora, como se va. Aprende, como se va a hacer un chute de color negrito, ¿eh? Así tienes que bailar, en serio. Coqueteando, enamorando. Esta noche te voy a tomar porque va a llevarse unas tres, cuatro choritas de rojo. Vamos, esa gordita, esa gordita, esa gordita. A las choritas tienes que hacerle bailar con un tronco. La chorita que aguante cien vueltas le voy a alegrar a una caja. Pues, amigos, que estamos contribuyendo a mi gris récord. Mucho cariño para ellos, señores, señorito, en las redes sociales. El día de hoy, señores, vamos transmitiendo un vico para toda, para toda nuestra querida Bolivia. Y ahora nuestra ciudad de América, para toda Bolivia. Esta tradición está siendo transmitida para toda nuestra querida Bolivia. Demostrando nuestra cultura, demostrando nuestro arte, demostrando nuestros pasitos. Pero no van a demostrarse tan chuleros, ya, por favor. En serio. ¡Vamos, alegría, alegría! ¡Vamos, 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 pues, chunga! ¿Cómo se va el aplauso verde? 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 Así se alegra, señores, ahí está Se tocó los pepinos De las pepinas ¿Qué está haciendo la muerte ahí? ¿Qué está haciendo la muerte? Oye, por favor, que se retire la muerte Fuerte, bailamos bien, porque parece un vuelo ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Eso es la bandera, Mayas de Oro! ¡Eso es la bandera, Mayas de Oro! Vamos a hablar siempre con cariño de César Fernández La gente ex pasante de Patarán y que está presente en la noche César Chico Estás haciendo, por si acaso, ley al nombre Fernández Ya sabes, ya sabes Aquí está la familia, por si acaso Juntos, miren, se me estoy secagan de tres Muy simple, muy bien Y se hace, muy bien ¡Y cómo se va a la viva, viva, señores! ¡Que es esa alegría! A esa muerte, mujer, me lo hagan lo que sea de lo que se vayan a ver. ¡Y estamos acabando! ¡Ladio con las compasas! ¡Hace el tiempo! ¡Esa muy linda! ¡Ay! ¡Pregítome en el hermano! ¡Pregítome en el hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, señores! ¡Gracias, señor 3! ¡Ahí están! Filmaciones Alegría Récord transmitiendo en vivo, señores, en las redes sociales. ¡Para todos ustedes! ¡Pregítome en el hermano! ¡Mi barrio! ¿Dónde está mi barrio? ¡Dónde está mi barrio! ¡Oye! ¡Hace el antojar usted! ¡Qué trae esa! ¡En serio! ¡Aquí está así que... ¡Miren los brazos! ¡No toman! ¡Por favor! ¡No toman! ¡Oh, claro! ¡Así que está bien! ¡No puedo morir, te especialmente! Eso, señores Ya estamos, ya estamos Gracias, señores Gracias a No en serio Hay que ser sinceros A San Pedrito Gracias Los ha perdonado En todo sentido Valorcito Como para tomar Unas guaricitas Esquero Por razones Están tomando Allá abajo Guarí Esquero Yo aquí al divertido Con mi pasillo Salud, salud Salud Compañeros 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 ¡Suscríbete al canal!